Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es una neurisma, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, qué tipos hay, cómo se tratan y si es posible prevenirlos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es una neurisma? Una neurisma es un bulto en la pared de una arteria que se origina porque la presión de la sangre causó que se hinchara hacia afuera una parte débil del vaso sanguíneo. También hay casos en los que la hinchazón se debe a que las paredes de los vasos sanguíneos se debilitan por diferentes razones y esto causa la hinchazón. Por lo general, los aneurismas se forman en el vientre o en el pecho de la aorta, un vaso sanguíneo indispensable para llevar sangre desde el corazón hasta otras partes del organismo. En otros casos, se forma un aneurisma en una de las arterias que van hacia el cerebro. Dependiendo del área afectada por el aneurisma, será la gravedad del padecimiento, ya que en zonas como las piernas no son tan peligrosos, pero en el cerebro sí. Si un aneurisma revienta, esto puede derivar en derrame cerebral o en hemorragia severa, poniendo en peligro la vida de la persona. Y si se trata de un aneurisma de gran tamaño, se pueden ocasionar coágulos que afectan la circulación normal de la sangre. Por todo esto, es importante el diagnóstico oportuno de este padecimiento. Tipos de aneurismas. Los aneurismas se pueden clasificar en tres tipos. Aneurisma aórtico abdominal, aórtico torácico y cerebral. Los aneurismas aórticos abdominales son los más comunes en el caso de la aorta y en ocasiones no presentan síntomas. En este caso, se puede producir una hemorragia cuando la presión arterial aumenta, pues se pueden romper las paredes de la arteria. Los síntomas se confunden en ocasiones con un infarto, pues entre las posibles molestias están el dolor en el pecho y en la mandíbula. Dolor intenso en el abdomen, desmayos y problemas para respirar. Los aneurismas de la aorta torácica igualmente pueden no generar síntomas, pero hay ciertos signos que te deben poner en alerta, como es el caso de los dolores de espalda, problemas respiratorios y dolor en el pecho. Finalmente, los aneurismas cerebrales son más frecuentes en un rango entre los 30 y 60 años. Cuando son pequeños, es probable que no causen mayores problemas, pero si se trata de aneurismas grandes, se corre el riesgo de que se rompan causando hemorragias en el cerebro, lo que pone en peligro la vida. ¿Por qué se originan los aneurismas? Entre las causas comunes de los aneurismas están la debilidad de los vasos sanguíneos por problemas congénitos, sufrir hipertensión por un tiempo prolongado, ya que se dañan los vasos sanguíneos por la presión alta constante. En ocasiones se puede originar por golpes fuertes recibidos en la zona del pecho. Hay enfermedades de transmisión sexual que, si no se tratan adecuadamente como en el caso de la sífilis, pueden debilitar a la aorta. Cuando hay un trastorno como la enfermedad renal poliquística, el riesgo de sufrir un aneurisma cerebral aumenta. No siempre es posible identificar con claridad qué fue lo que ocasionó que se desarrollara el aneurisma. Síntomas de los aneurismas. El problema de este tipo de padecimientos es que en muchas ocasiones se desarrollan sin presentar síntomas evidentes. Y cuando ocurre esto, los síntomas se manifiestan de manera clara hasta que el aneurisma se rompe. Algunos signos de alerta pueden indicar que debes visitar a tu médico. Por ejemplo, sufrir dolor frecuente en la zona abdominal o en la parte baja de la espalda. En el caso de los aneurismas torácicos, pueden presentarse problemas respiratorios debido al daño a los nervios y vasos sanguíneos. Así que este síntoma también debe alertarte. Consecuencias de los aneurismas. Una de las complicaciones principales de los aneurismas es que se rompan. En otras ocasiones pueden provocar angina de pecho, lo que podría derivar en un ataque al corazón. Si se presenta un dolor muy intenso y repentino en la cabeza, puede deberse a que haya hemorragia en el cerebro, causada por un aneurisma. Cuando un aneurisma se rompe, se puede experimentar una baja de tensión, latidos acelerados y dolor. En ocasiones, los aneurismas no causan mayores complicaciones para quienes los padecen. Tratamiento. La única manera de poder eliminar un aneurisma es con cirugía o con un tratamiento endovascular, que atiende el problema por medio de catéteres para acceder al interior del vaso sanguíneo. No en todos los casos se puede recurrir a la cirugía, pues hay casos en los que representa un riesgo mayor realizarla. Y el médico preferirá utilizar medicamentos, llevando un control médico continuo. Los fármacos utilizados dependerán del tipo de aneurisma y de su localización. Hay fármacos que pueden apoyar para bajar la presión y modificar los latidos del corazón cuando se trata de aneurismas que no pueden operarse. También es posible que el médico prefiera intentar un tratamiento farmacológico antes de recurrir a la cirugía, aunque el riesgo de la operación no se considere tan alto. En el caso de aneurismas de gran tamaño que pueden resultar peligrosos, hay tratamientos que pueden servir y que consisten en introducir un elemento para cortar el flujo de la sangre en el área donde se encuentra el problema. ¿Cómo se pueden prevenir los aneurismas? Hay diversos hábitos que son muy útiles para prevenir el surgimiento de aneurismas, como la dieta saludable, el ejercicio rutinario y dormir bien. Para mantener una salud óptima, es recomendable que no ingieras grasas saturadas ni trans o altas cantidades de sal, pues todos estos elementos pueden hacer que sufras depresión alta, colesterol alto y grasa acumulada en las arterias. La obesidad también es un factor de riesgo, por lo que debes atenderla con un especialista en nutrición. Siempre que puedas, elige comida fresca y productos integrales, evitando el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados como las galletas o los dulces. Modera o elimina el consumo de carne grasosa y la comida rápida o preparada con exceso de grasa. Prefiere consumir arroz integral, pan integral y elimina o disminuye el consumo de harinas blancas. No consumas bebidas azucaradas, como los refrescos o jugos procesados. Elige un aceite vegetal saludable y elimina el uso de aceite de palma o las grasas de origen animal. A la par de una buena alimentación, debes mantener monitoreo constante de tu presión arterial. Y si padeces de presión alta, atiende el problema de inmediato siguiendo el tratamiento que indique tu médico. Mantén controlado tu nivel de colesterol, pues puede provocar un endurecimiento de las arterias. Balancea tu dieta para que obtengas colesterol bueno y elimines el colesterol malo, que está presente en las grasas saturadas y trans. El colesterol bueno lo puedes obtener de los alimentos que tienen omega 3, como las nueces, chía, soya y arroz integral. Los productos altos en fibra te pueden ayudar a eliminar el colesterol malo, como las verduras, leguminosas, salvada o semillas. Incorpora una rutina de ejercicio a tus hábitos diarios, pues hacer actividad física de manera regular ayuda a reducir la presión arterial y aumenta el colesterol bueno. Entre las actividades que puedes hacer está la caminata, andar en bicicleta, correr o nadar. Por último, es muy aconsejable que encuentres la manera de lidiar con el estrés, pues al someter al organismo a un nivel alto de estrés, se libera adrenalina, sustancia que aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la respiración. Para manejar de una manera más adecuada el estrés, puedes recurrir a técnicas de relajación, de respiración, realizar pasatiempos en tu tiempo libre que te relajen y a gestionar bien tu tiempo de trabajo para no estar bajo presión constante. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!